Bueno, seguimos la presentación de jugadores y por hoy va a ser último, se llama Ismael, es un lateral izquierdo procedente de la Primera División de Marruecos, ha estado jugando con el Tetumán, Primera División y ha sido convocado varias veces por la selección de Marruecos sub-15, sub-17 y sub-19. Quiere decir, un jugador con mucha proyección, quien lo trae el grupo Primadeli, de la mano de Adil y que queremos que tengan mucha suerte en este CONA, que nos haga, nos ayude al ascenso que queremos subir a la 3ª División. Y como te digo, se hace todo lo que sucede en el mundo y aquí tienes tu casa y espero que te vaya muy bien. Te paso la palabra a Ismael. Bueno, primero quiero dar las gracias a mi familia, que me ha ayudado siempre, y quiero dar las gracias a mi equipo, que me ha aprobado de la misma manera, y me ha dado la oportunidad de jugar en altos niveles, nacionales y internacionales, y quiero dar las gracias también a Adil, a Lucas Castorla, a todo el equipo, un buen técnico del año pasado y de este año, y a Lentefona también, que a ambos deja de mí. Y bueno, espero que vamos a hacer los objetivos que todos deseamos en la 3ª División, y vamos a hablar todos con muchas futuras futuras, y bueno, un poco más. Ismael, la temporada pasada estuviste ya entrenando con el primer equipo de este CONA, con Lucas Castorla, el plazo de edición estaba cerrado, pero este año te llama el director deportivo que no puedes dejar de pasar la oportunidad de firmar por el Club Deportivo Estepona. Sí, bueno, absolutamente. ¿Qué supone para ti jugar en el Estepona, un equipo que ya conoces desde el año pasado? Bueno, de lo que he visto en Estepona, es un equipo muy grande, que tiene historia, que tiene objetivo, que tiene dirección, que tiene estrategia de trabajo, y eso falta en muchos lugares, ¿sabes? Y por eso yo prefiero jugar aquí en Estepona, y sería mi primer paso para el futuro en el fútbol, ¿sabes? Y bueno. ¿Quieres mandarle un mensaje a la afición? Bueno, el mensaje es, aquí estamos juntos, somos familia, vamos a luchar juntos para ascender en la tercera división, y por qué no, el año, el próximo año, un saludo a la segunda vez, y seguir trabajando y luchando hasta final. Bueno, Ismael, que no se preocupe que se juega con los pies, no con la rueda de prensa. Hugo, ¿qué puede aportar Ismael en defensa o en la de la izquierda? ¿Qué le puede aportar a todos los primeros equipos del fútbol deportivo? Bueno, tengo muy buenas referencias de él, ¿no? Ya hablé con Lucas, ese que lo tuvo, luego tiene un currículum en su formación, la verdad es que envidiable, donde ha estado trabajando en las diferentes categorías de la selección de Marruecos, en una posición donde también hemos reforzado con Marruecos, que tenemos ya dos futbolistas que creo que van a competir muy bien en ese nivel, y nada, darle todo el cariño para que explote sin su formación, al final con 19 años, yo no me acuerdo dónde estaba, pero probablemente no tenía la madurez futbolística que teníamos ahí, así que nada, empezamos a trabajar ya, ahora sí, pues va a poder competir por una ficha o un puesto que no lo tenía en el tramo final de la pasada temporada, y estoy seguro que va a dar lo mejor de sí mismo con nosotros. Pues si os parece bien, pasadnos a las dos. ¡Suscríbete al canal!